¿Sagitario guarda algún misterio? Sagitario guarda el misterio de su dinero. No le gusta que sepan cuánto gana. Evade esa pregunta cada vez que se hace en la mesa. ¿Y cuánto te están pagando? Es la mejor manera de que Sagitario diga Ya va, voy por un refresco, ya vengo. Y se desaparezca. Ellos consideran que su parte económica es algo que deben guardar. He conocido sagitarianos que no le cuentan su estado financiero, ni siquiera la pareja. Hay cosas allí con el misterio y los bienes, como si la gente sabe que yo soy próspero, entonces me va a empezar a pedir cosas, dice Sagitario. Sagitario, te toca fluir con la corriente del universo. Les he comentado otras veces que yo no creo tanto en prosperidad como en abundancia. Porque prosperidad, Sagitario, es un dinero que te ganaste y no quieres que los demás se enteren para gastártelo tú solito. Pero abundancia es dinero suficiente para lo que tú necesitas e inclusive para compartir con los demás. Es el misterio con las finanzas sincera tu corazón. Si amas a esas personas, debes confiar en ellos, en lo material como en lo sentimental. Querido Sagitario.